Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia Todo aquel que ha recibido de parte de Dios, ese abrazo divino, ese perdón de sus culpas Todo aquel que ha experimentado el amor del Padre, manifestado en Cristo Jesús el Rey Es misericordioso, cuando uno ha vivido el amor de Dios, no puede dejar de ser misericordioso Monseñor Romero Beato, experimentó el amor de Dios Y por eso fue con su pueblo misericordioso No podía quedarse callado ante tanta injusticia, dolor y lágrimas del pueblo salvadoreño Y por eso Él, clamó al cielo, pidió misericordia para su pueblo Y también, también Él, viviendo el misterio del amor misericordioso Y eso fue con su pueblo misericordioso Oiga, y eso le costó la vida Él sabía bien que lo iban a matar por ser profeta Y siguió, y siguió predicando Y siguió profetizando Hasta que una bala asesina Lo mató Pero no lo pudieron callar Porque aún hoy Y por mucho tiempo más Hasta que ya termine la historia de la humanidad Se escuchará la voz de Monseñor Romero Mártir Beato Y pronto ya Será canonizado Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Solo el humilde El que reconoce que es nada ante Dios Será bienaventurado El soberbio Y el orgulloso No será bienaventurado Los que mandan a matar A Monseñor Romero Tenían corazón soberbio No eran bienaventurados Dios quiera Que se hayan arrepentido Porque estoy seguro Que en el cielo San Romero de América Intercedió por ellos Por sus asesinos Para que se convirtieran Y Dios siempre Es misericordioso Bienaventurados los que sufren Porque serán consolados Todo aquel que ama Sufre Mientras más se ama Más se sufre Por la gente Que uno ama No hay amor Sin sufrimiento Monseñor Romero Sufrió mucho por su pueblo Porque amaba A su pueblo Y el No se detuvo Y siguió profetizando Hasta el día de su muerte Ese día Después de un descanso Con otros hermanos presbíteros En la playa Se fue a Santa Tecla A confesar Había una familia Que siempre Lo recibían Santa Tecla Y tomaba un café Con ellos Esa vez Por la falta de tiempo Por la misa que venía No pudo Quedarse a tomar el café Yo he estado en esa casa Ahí está la mesa Y la tacita Que no usó Monseñor Romero Y la silla Donde siempre Se sentaba Intocable Nadie se sienta En esa silla Ahí está la tacita De café Ahí puesta Donde Monseñor Romero Si hubiera tenido tiempo Hubiera tomado café Pero le urgía Llegar A esa cita Con la muerte Del profeta Le urgía Llegar A dar testimonio De lo que es El amor Al pueblo No podía Detenerse En el camino Le esperaba Ya la vida eterna Y la inmolación Total Como cordero Llevado Al matadero No podía Detenerse En el camino Tenía la cita Con la muerte Pero una muerte En Cristo Una muerte Que Completa Como dice Pablo La pasión De Cristo Y una bala Asesina Lo mató En el altar Cuando Elevaba En el ofertorio El cáliz Se inmoló Se inmoló El cordero Inmaculado 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 Porque Calumnias Había Inclusive Un clérigo Muy cercano Muy cercano Y de mucho Peso Ante la opinión Pública Había declarado Que Moncio Romero Tenía Mujer Y un hijo Satanás Satanás Habló Por boca De ese Clérigo Calumnias Espantosas Si de Jesús Dijeron Que Era Belzebú El jefe De los Demonios Que Nos espera A nosotros Y una Bala Asesina Mató Su cuerpo Pero no Mató Su espíritu No mató Su alma Resucitó En Cristo Y Resucitó En su Pueblo Y se Siente Hoy La presencia De Moncio Romero Aquí Como cuando Estaba Vivo En la Tierra ¿Quién Puede Matar El espíritu? ¿Quién Puede Matar El alma? Romero Misericordioso Romero Con su Pueblo Bienaventurados Los Desposeídos Porque Van Heredar La Tierra En Otra Traducción Bienaventurados Los Mansos De Corazón Manso De Corazón Es la Persona Que Tiene El Corazón Abierto Todos Tienen Cabida En ese Corazón No Señor Romero No Odio A Nadie Profetizaba Y Declaraba Lo malo De la Izquierda Y Lo malo De la Derecha No se Inclinaba Por Nadie Sino Por Su Pueblo Pueblo Martirizado Oprimido Monseñor Romero Tenía El Corazón De Un Desposeído ¿Por qué? Porque No Tenía Apego A Nada Mientras Una Persona Sea Más Misericordiosa Menos Apegada A Las Cosas De La Tierra No Tenía Nada Que Perder Era Pobre No Tenía Casas Tierras Ganado Pobre La Casita Donde Vivía En Ese Hospitalito Sencilla Y No Era Ni De Él Y Por eso Heredó La Tierra O Sea Por eso Conquistó Nuestros Corazones Porque Era Misericordioso Y por lo Tanto Pobre Desapegado De Todo Aquello Que Nos Puede Arruinar La Vida Bien Aventurados Los Que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Porque Serán Saciados Toda Persona Misericordiosa Tiene Hambre De Justicia Clama Al cielo Para que Su Pueblo Se Haya Tratado Como Se Merece Con Respeto A la Dignidad Humana Con Respeto A la Vida Con Con Respeto Al Derecho Que Tienen A Participar Del Bien Común Monse Romero Tenía Hambre Sede Sede Justicia Por Su Pueblo Porque Era Misericordioso Los que Son Misericordiosos No Pueden Quedarse Quietos Ante Ante Tragedia Del Pueblo Ante El Atropello A La Dignidad Humana Del Pueblo Ante El Dolor De Los Pobres Por Eso Los Misericordiosos Causan Incomodidad Causan Tensión Los Misericordiosos No Encajan En Este Sistema Estructurado Para Que Unos Tengan Mucho Y Muchos Tengan Casi Nada Los Misericordiosos Causan Angustia Disgusto Porque No Se Callan Porque Trabajan Por Su Pueblo Porque Son Solidarios Con Su Pueblo Los Misericordiosos Donde Van Y Donde Están Hacen Que Las Cosas Cambien Pero Son Perseguidos Por Eso Los Misericordiosos No Pueden Callarse Ante La Maldad Y La Injusticia Bien Aventurados Los Limpios De Corazón Porque Ellos Verán A Dios Y Quienes Son Los Limpios De Corazón Los Que Ven Todo Como Dios Lo Ve Y Dios Ve Todo Con Ojos De Misericordia Los Misericordiosos No Condenan A Nadie Denuncian Profetizan Pero Para que El Pecador Se Convierta Los Misericordiosos Como Cristo Jesús El Rey No Vienen A Destruir Sino A Construir Pero Claro Su Palabra A veces Es Dura Porque Se Inspira En la Palabra Una Espada Que Es Como Una Espada De Doble Filo Los Misericordiosos Quieren Que El Pecador Se Convierta Pero Le Dicen La Verdad Al Pecador Por Amor Los Misericordiosos Son Limpios De Corazón No Son Morbosos No Están Buscando La Pelusa Que Está En El Ojo Del Hermano Sino Que Primero Se Quitan La Viga Que Atraviesa Sus Ojos Bienaventurados Los Pacíficos Porque Se Llamarán Hijo De Dios Los Misericordiosos Son Pacíficos No Buscan La Guerra No Buscan La Controversia No Han Venido A Dividir Han Venido A Unir A Reconciliar Son Ministros De La Reconciliación Buscan Poner puentes Que Unan A Los Que Están Separados No No Son Culebras Que Aparecen Para Picar Y Enucular Su Veneno De Odio En Unos Para Que Ataquen A Otros No Los Misericordiosos No Dividen Sino Que Unen Bienaventurados Los Perseguidos Por Causa Del Bien Porque El Reino De Los Cielos Les Pertenece Los Misericordiosos Son Perseguidos Incomprendidos Calumniados Y A veces Asesinados Como Fue El Caso De Monseñor Romero Los Misericordiosos Deben Aguantar Entonces La Apuñalada Por La Espalda La Traición Incluso De Aquellos Que Dicen Ser Sus Amigos Monseñor Romero Sufrio Porque Incluso Hubo Algún Hermano Del Episcopado Que Lo Atacó Mucho Que No Entendió Su Profecía No Entendió Su Misión Tuve Aguantar Muchas Críticas Y Eso Le Dolió Más A Él La Crítica De Sus Hermanos Que Las Calumnias De Fuera Bien Aventurados Ustedes Cuando Los Injurien Los Persigan Y Los Calumnien De Todo Por Mi Causa Alégrense Y Estén Contentos Pues La Paga Que Les Espera En El Cielo Es Abundante De 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 Ese Mismo Modo Persiguieron A Los Profetas Anteriores A Ustedes Bien Aventurados Los Misericordiosos Porque Porque Serán Injuriados Perseguidos Y Calumniados Por Mi Causa Alégrense Y Estén Contentos Pues La Paga Que Les Espera En El Cielo Es Abundante San Romero De América Nuestro Beato Está En El Cielo Gozando Del Señor Feliz Contemplando La Belleza De Dios Tenemos En El Salvador Un Santo Genuinamente Salvadoreño Sencillo Y Humilde Misericordioso Ejemplo Para Todos Amén